Hola amigos detailers, bienvenidos a otro nuevo video, vamos a ocupar la cera de Meguiars Cleaner Wax, ya muchos la conocen, ahorita ya terminé de lavar este carro, ya se ve muy bien van a ver ahorita las imágenes y también van a ver el antes de cómo lucía antes de pasar a mostrarte cómo hacer el encerado, quiero darle las gracias a Meguiars por haberme enviado esta playera tan padre y también haber patrocinado las dos ceras que te voy a mostrar a continuación y quédate porque al final de este video va a haber una sorpresa, estate atento pues como ya saben amigos detailers, primero lo primero, vamos a darle una enjuagada muy rápida al auto y después vamos a lavarlo, aquí usé una lanza de espuma pero eso va a ser otro video recuerda que todo este proceso lo tienes que hacer cuando la pintura está fresca de preferencia en la tarde noche o como en este caso, cuando es muy temprano y el sol no está muy fuerte y ya que está limpio el carro, ahora vamos a hacer una prueba rápida para ver que no tiene nada de cera y te puedes dar cuenta porque no hay nada de repelencia al agua, todo se está quedando sobre la pintura la cleaner wax de Meguiars es una de las ceras más versátiles y vendidas del mundo y al tener agentes micro abrasivos ah, ah, hola joven, muy buenos días como decía, al tener micro abrasivos se encarga de limpiar, descontaminar y pulir ligeramente la pintura todo esto en un solo paso aquí quiero hacer hincapié en el ligeramente ya que por ningún motivo sustituye a una barra de arcilla o a un pulido completo ahora ya que el auto está limpio como acabas de ver vamos a proceder a aplicar la cera ahora aquí hay una pequeña diferencia de esta cera limpiadora con las ceras sintéticas y es que mientras la estamos aplicando si vamos a tener que ejercer un poco de presión esto es para que los aceites micro abrasivos hagan su chamba y al final nos dejen una pintura mucho más limpia ahora si eres un constante seguidor de mis videos te darás cuenta que casi siempre aplico la cera con movimientos rectos esto es porque corres menos riesgo de causar rayones a tu pintura pero si usas una técnica adecuada y estás en un ambiente libre de polvo puedes hacerlo con movimientos circulares sin problema también quiero recordarte que cuando apliques la cera debes de hacerlo en capas ligeras estas capas apenas si deben de ser visibles recuerda, no te vuelvas loco queriendo aplicar más cera pues al momento de retirarla te va a costar uno y la mitad del otro y aquí te hago un close up para que veas como las capas están muy delgadas y apenas si se llegan a notar ahora lo único que resta es aplicar el mismo procedimiento al resto del auto y recuerda, una regla en el mundo del detallado es poco es más así que no te vuelvas loco aplicando muchísima cera de un solo jalón hay otra cosa ten muchísimo cuidado de que no se te caiga la esponja pero si tienes súper reflejos como los míos, no hay ningún problema también algo que debes de poner mucha atención con las ceras en pasta es en las molduras si llegas a mancharla, quítala inmediatamente porque si no después va a ser casi imposible quitarla y ya después de haber terminado de encerar todo el auto solamente queda hacer la prueba del dedo para saber si ya podemos quitarla y precisamente usa tu dedo para removerla si sale así limpia como ves aquí, ya la puedes retirar usa el lado limpio de una toalla de microfibra de calidad para retirarla recuerda doblarla en cuatro partes para tener así ocho caras limpias y ya que retiraste una parte de la cera ahora voltea la toalla para volver a limpiar e incrementar el brillo ahora solo resta que hagas lo mismo en todo tu auto y finalmente la prueba de agua recuerdas como toda el agua se estaba quedando en la pintura pues ahora ve como está resbalando ahora contestando unas preguntas de cuál es la diferencia entre cera líquida y en pasta básicamente se reduce a la preferencia y a la facilidad de aplicarla pues los resultados son exactamente los mismos y también la protección te va a durar lo mismo eso sí, la cera en pasta es un poquito más difícil de aplicar y retirar la liquida es más fácil de aplicar y retirar pero también es más fácil que la desperdiciemos y ahora sí la sorpresa que les había prometido y es que Mewires me mandó una cera líquida extra para regalar a un suscriptor del canal lamentablemente solo está limitada para el territorio mexicano lo único que tienes que hacer para participar es darle me gusta a este video compartirlo en tus redes sociales y usar el hashtag en la caja de comentarios yo voy con Mewires explicando qué es lo que más te gusta de Mewires la respuesta con más me gusta va a ser la persona que se ganará esta cera líquida y la fecha límite para participar es del día de hoy que publico el video hasta dos semanas después así que deja tu comentario y dile a tus amigos que te ayuden con su me gusta y pues ahora sí hemos llegado al final de este video amigos detailers espero que te haya gustado muchísimo y que como yo también hayas disfrutado de este video si esta es la primera vez que visitas mi canal no olvides suscribirte y también activar las notificaciones para que sepas cuando subo nuevo contenido síganme en mis demás redes sociales abajo te dejo los enlaces en la descripción nuevamente gracias a Mewires por patrocinar este video y los regalos también por el momento yo me despido les mando un gran saludo como siempre ya saben cuídense mucho y también a cuidar su auto nos vemos en el próximo video detailers